Aroshit, ¿a quién quiere? Aroshit, muchos Aroshit, Aroshit y Aroshit, ¿cómo se escribe? Aroshit, a ver, Aroshit, Aroshit, está por acá, Aroshit, no la tengo acá, vamos a buscar a Aroshit, así como suena, Aroshit, hostia, ah, dale, hostiamos a Aroshit, ahí va, vamos a ponerle el seguir y vamos a darle a Aroshit. Bueno gente, nos vemos, le damos a Aroshit, es la chica, no veo un carajo, host, ojo del Kun, muchas, muchas gracias, muchas gracias, uy, muchas gracias Kun, por el hosteito, muchas, muchas, muchas gracias, si te hubieses quedado podrías haber hecho la Petro con nosotros, hombre, muchas, muchas gracias, bienvenidos a todos, bienvenidos. Muchas gracias chicos, y gracias a él por el pedazo de hosteito, gracias, 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 muchas gracias chicos, gracias, 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 y bienvenidos, y nada, que la próxima vez que se apunte el señor Kun a hacer la Petro con nosotros. Gracias.